En la sede de la Universidad Industrial de Santander Huiz en Barranca Bermeja se está llevando a cabo la cuarta versión de la Feria del Libro de la Ciudad Déjame Leer en Paz La organizadora de este importante evento, Sandra Pacheco concedió una entrevista a las cámaras de enlace de noticias donde compartió detalles sobre el desarrollo y el impacto de esta actividad Nada más en la página web podemos contar 17.650 visitas Eso significa que nos estamos moviendo en los diferentes espacios de las redes sociales hay movimientos de todo lo que hemos realizado las actividades llenas, la población de Barranca Bermeja solicitando más estos espacios felices porque los padres de familia han llegado y han acompañado a sus hijos en toda la línea de literatura infantil que teníamos por ellos con un listado de artistas que lo han entregado todo muy comprometidos con Barranca Bermeja muy dados a brindar lo mejor de sí con mucha cercanía al público y yo creo que eso tiene felices a todos los barranqueños La Feria del Libro de Barranca Bermeja es un espacio cultural que busca fomentar la lectura y promover el acceso a la literatura y a la educación en el puerto petrolero En esta cuarta versión la feria ha alcanzado un hito significativo al ser vinculada a la red de ferias del libro a nivel nacional Esta nueva vinculación representa un gran logro para la ciudad ya que brinda mayor visibilidad y reconocimiento a la educación y la literatura local La noticia cuando nos escribe el Ministerio de Cultura y esa misma carta fue llegada al alcalde y al gobernador diciéndonos que Barranca Bermeja ya entraba en el circuito de ferias espectacular Es decir, Barranca se está visibilizando en el país a través de la literatura, de la cultura y eso a uno le llena de orgullo porque han sido cinco años de lucha para conseguir el presupuesto, para empezar a decirle a la gente que Barranca se puede movilizar alrededor de la literatura Esta lucha no ha sido mía Nosotros, el grupo organizador, somos tres docentes uno del colegio del Castillo, yo que estoy en la escuela normal y el profesor Darwin que fue el creador de este proyecto en el colegio industrial y detrás de nosotros está todo un equipo de docentes comprometidos con este proyecto y al lado de la mano los rectores de las instituciones que le han dado toda para demostrarle al país que en Barranca Bermeja se lee, se escribe y que le tenemos una apuesta a la cultura Durante la feria los asistentes tienen la oportunidad de disfrutar una variada oferta de libros presentaciones de autores, conferencias, actividades culturales y además talleres Asimismo se llevan a cabo encuentros con escritores y editoriales lo que enriquece el panorama literario y promueve el hábito de lectura entre los ciudadanos